¡The music y todo! ¿Qué está pasando acá? Gardener te atrapa ¿Qué? He incapacitado tus opciones Te pido que cooperes conmigo ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Es súper rápida! ¡Es súper rápida aún por encima! ¿Qué hago? ¿O solo puedo ir poco a poco? ¿Acepta tu error pisoteador? ¡Oh come on! Ni siquiera quise darle tantas ¡Piedad! ¡Piedad! Debes aprender que las plantas son importantes Más importantes que tú ¡Ah! ¡Thanks! ¡Oh my god! ¡You're kidding me! ¡Oh no! ¡Oh no! Si no te detienes voy a llamar refuerzos Necesito sobrevivir Necesito sobrevivir Necesito sobrevivir a esto ¡I need to! Oh god Oh god Hay algo que me pueda dejar hacer Aunque sea Descripción That's all Ataque 12 Atrapa infractores para... Oh my god Eres molesto Voy a contar hasta tres Fuck, fuck, fuck Oh ¡No! ¡Shack! Oh my god I survived I survived Pero no me va a dar Me va a dar Estoy a un toque Uno No, 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 no ¡Shack! ¡Really! Ok, ok, ok I did I did I did Mejor de lo que esperaba Honestamente No te hubieras llegado a esto ¿Eh? ¿Qué es que te diga? No estoy bromeando Could you please stop? I don't wanna fight I don't wanna fight No sé ni siquiera Cómo logré eso I don't know Tres Llamando refuerzos Oh my god ¿Qué es esto? ¿Llamaste por ayuda, Gardener? Correcto Este pisoteador No valora el invernadero ¿Cuál es el nivel de ofensa, señorita? Diez Erradicación ¿Nivel diez? Digo, claro Lo sentimos, infractor Gardener dice que mereces la erradicación Lo sabe Lo acabo de decir Así que Ataquen ¡Bien! Oh, no, 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 no What are you... No Oh, no Oh, god Oh, god Oh, god Oh, god Ok Lo logré esquivar De alguna manera I'm not sure Actuar Quizá tengo que ir desbloqueando Sigan Oh, god Oh, god Oh, no, 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 no No, 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 no Oh, oh, oh No sé cómo lo hago No sé cómo lo he hecho, chicos Por favor, quédate en tu celda Ay, Dios Ay, Dios No me lancen más ¡Wheas! ¡No! Stop it Oh, god Oh, god Oh, god Oh, god Stop, stop Ok Creo que sí Necesito actuar en algo Creo que sí Por favor, quédate en tu celda Sí, definitivamente debe de ser Porque Oh Shock, 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 shock Odio este ataque Odio Lo odio Lo odio Lo odio Oh, ok Tenía que liberar todas las opciones Ok, ok Muy inteligente Te ganaste mi respeto Pero No te has ganado mi piedad Robots Ataquen Ay, no Oh, god Oh, god Oh, god Oh, god How do you Aún había Ay, Dios Oh, damn, boy Buen trabajo Gracias por su ayuda No hay problema, Gardener Sí, llamamos Llámanos cuando quieras Incluso si es para salir o algo Oh, god ¿Qué va a pasar ahora? Oh, no No hay problema No Oh, las enredaderas entran y salen del suelo a tu alrededor This is not even the end What? Ay, no puede ser No tengo nada Oh, no Solo tú y yo de nuevo Qué mal que no puedo cansarme Para ti, claro Oh, no Oh, la madre que me parió Ok, llegué algo más lejos esta vez Y al menos sin gastarme tanto objeto Gardener What can I do? Antagonizar No No, 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 no Reunir ¿Qué es esto? Agarras unas flores y se las ofreces Gardener está muy distraída Oh, come on Estoy aquí para atacar Oh, te lo perdiste ¿En serio, rayos? Ey, no pasa nada Toma una flor para animarte Ey, gracias ¿Te importa si ataca un poco? Para nada Vaya por Dios I care I care I care I care I care I freaking care Stop Oh my god Oh Dios, 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 Dios Eh, rogar Le suplicas a Gardener Y parece tener Efecto Nivel de ofensa reducido Oh, sigues de pie Eres algo molesto Por favor Por favor Por favor No estoy Esos son bombas Oh my Jesus Eh, vale Por favor Vamos a Vamos a intentar ser Intentas convencer a Gardener Para que dejen de pelear Nivel de ofensa reducido Bien, 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 bien Solo espera que mi creador Se entere de esto No, 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 no Te dará un largo sermón Un sermón más doloroso Que lo que estoy haciendo Verdadera tortura Oh, 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 oh No, no, no Este ataque No sé por qué Siempre me retraigo un poco Al inicio Pensando Oh Va a ir por el otro lado No, now It doesn't have to Vale Eh, rogar Te sacan de que esto Fue malentendido Nivel de ofensa reducido Solo me quedan dos Luego La oficina central Te dará un premio Excelencia En arruinar el día De Gardener Lo siento mucho Merecido Oh, God No, 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 no Oh, God Ahora que se me da mejor Esquivar este ataque No, 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 no Ok, 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 ok Bien, 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 bien Rogar Bien Le dices a Gardener Que piense sobre lo que está haciendo Nivel de ofensa reducido Solo una más Ya ríndete de una vez I'm sorry Pero no, 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 no I can do it I can do it Oh, no Me quedan dos Vale, 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 vale Está bien Rogar Usas la razón para desescalar la situación Nivel de ofensa bien ¡Uno más! ¡Uno más! Espera Tú Tú Yo Nivel de ofensa Bajado ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! Oh ¿Qué pasó? Parece que ha habido un fallo en mi memoria ¿What? Lo lamento ¡Oh! Gardener se calma mientras el vapor sale de sus brazos Wait Wait Oh, I can have ¡Piedad! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡This freaking boss! ¡Venga ya! Estaba a punto de hacer algo Oh sí, lo recuerdo Mandando reporte de nivel 3 Respuesta negativa Una disculpa Permíteme llamar otra vez Mandando reporte de nivel 3 Hola, creador ¿Está ahí? ¿What? Creo que mi creador me está jugando una broma pesada Contactando a la oficina central Steamworks ¡Pip! La línea que quieres contactar ha sido desconectada ¿Dónde? ¿Dónde están todos? Oh Permití un crecimiento intenso Ahora lo entiendo Parece que mis días ya han terminado Oh Cancelar reporte y reiniciar hibernación Secuencia de hibernación activada Una disculpa por haberte molestado No sé cómo es el mundo actualmente Y no quiero saberlo ¡No! ¡That's so sad! La vida era mucho mejor Sin saberlo ¿Qué? Oh Damn Eso suena muy triste Weon What just happened? What just happened? Esto no puede ser bueno para mis raíces Siento que me estoy envenenando por cada segundo que paso aquí ¿Podrías apurarte? No, Flowey Pero es que acabé muy mal con ese combate Damn Never mind Cada vez El juego es difícil en sí Yes Los combates son súper duros Damn Pero esto es un nivel sin duda ¡Buenas! Caramba Ese robot nos dio una buena paliza Sin mencionar que fue una copia barata Las flores y plantas son lo mío Bueno Supongo que eso demuestra Que las imitaciones mecánicas No pueden superar a lo original Debo decir que esa cosa se sintió más amenazante que Axis No te estoy diciendo que hacer Pero solo como consideración ¿Por qué no? Ya sabes Lidias con Axis cuando lo veas Estoy seguro de que sería súper fácil Solo es una idea ¿Por qué cree que sería fácil? ¿Por qué cree que sería fácil encargarse de Axis? Pregunto Creo que puedo regresar para algún punto aquí Oh, yes Es un atajo Es un atajo Es un atajo ¿Por qué cree que puedo encargarme de él? A lo mejor lo piensa porque es como Oh, Telis Beast Oli, Telis Eh, mirar Mientras que este es tu canal favorito Telis Beast No se ve feliz What? Oh No You're not happy Perdóneme 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 Oh Call down Señal Yo estoy arreglando sus antenas Para encontrar programación Puedes separarme mientras lo haces Justo lo que necesitaba Oh, no DVR No Oh 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 Mirar Madre mía No 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 Stop 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 Don't Attack me With that Don't Vale, vale, vale Ya está feliz Ya está feliz Bye Dios santo Amon Cada vez se hacen más difíciles En serio me pregunto por qué creerá A lo mejor A lo mejor es que piensa que no es tan fuerte Axis Sin embargo siento de alguna manera que es como el metatón de esta parte ¿Sabes? O ahora que lo pienso no debe de estar quedándonos mucho para terminar el juego entonces ¿No? Oh Uy Uy Uy, que mala pinta What is here though? Parece que no puedo ir por ahí por ahora Bueno A ver Hello Oh Buenas ¿Qué pasa Flowey? Este sí que es un problema No estoy seguro de si es que puedo abrir esta puerta Puede que haya una llave por algún lugar Sé creativo amigo Eh, vale El recepcionista no es receptivo Parece que estaba en medio de la creación de una nueva idea de Steamworks Termino su trabajo Yeah, why not? Oh my god What? Oh 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 Yes Yes This is my face obviously Voy a poner unas orejitas de Neko Porque quiero El pelo rosita así Perfecto ¡Ey! Esa sí que es una gran obra de arte ¡Gracias Flowey! Mira tú si valoras mi arte ¡Prueba con esa! ¡Mira eso! Funcionó en un instante Como un encantador trabajo Quizás algún día Deba pedir una comisión tuya ¡Ais! Por favor no Flowey deja de sonrojarme De esa manera por favor ¿A dónde me estarás llevando esto? Unafraid ¿Qué es esto? ¡Buenas! ¿Quién hubiera imaginado Que los Steamworks eran tan grandes? Tipo ¿En dónde estamos? Veo tubos de prueba Microscopios Casi me recuerda No tengo ni idea La ciencia no es mi fuerte Uy Eso fue una insinuación Eso fue una insinuación A ciertas weas Yo lo sé Yo lo sé Por la historia de Flowey I just know ¿Ustedes se acuerdan? Damn Oh ¿Quieres algo de pastel? Pero no quieres alertar a Axis ¿Quieres arriesgarte? Sí ¿Cómo hice eso? Sí se escuchó en todas partes Pero me llevé el pastel Oh my god Se ve bonito el laboratorio Uy ¿Qué es esto? Oh Flowey Buenas ¿Qué tenemos aquí? ¿En serio? ¿Otra puerta bloqueada? ¿Cuántas puertas únicas Están instaladas en este lugar? Hablando de inconsistente Quizás podamos encontrar algo Hay varias cosas científicas por aquí Tal vez podamos pasarla con algo de aquí Empieza a buscar Eh... Vale Espera ¿Esto sirve? ¿Un mecanismo? ¿Qué lo podría abrir? I don't I don't know Eh... ¿Collar? No Wait Entonces para... Esperando Los compuestos correctos para mezclar What? Oh, oh, oh No, I didn't wanna... Ketchup Esto Rechazado Bueno para elevar un hot dog De un 7 a un 10 ¡Ey! Estoy de acuerdo Esperando Los compuestos correctos para mezclar Wait So what? Eh... ¿Cuál es...? ¿Qué es esto en ese caso? Leyendo Mostaza Mmm Rechazado ¿Cómo que... Mejor dejarlo en un estado líquido Sólido de la materia? Ok What about this? ¿Esto es cola? ¿Cómo lo ves? Soda y mentas Veredicto rechazado La mezcla más mortal de tus ¡Ja! ¡Ja! Vale, a ver Eh... ¿Qué tal esto? Leyendo Neón Veredicto rechazado God damn it Se creía que era un mito hasta ahora Wait, what? Quizá hay algo Metes tu mano en el basurero Sacas una arrugada carta De... Que... Que ensayo titulada Revolviéndolo Está escrito en tamaño de fuente 13 Para tener un mejor requisito mínimo de página Puedes ensayo en tu correo ¿Cómo? Eso es una... ¡Oh, espera! ¿Podría llevarme esto? ¡Sodio! ¡Oh! Rechazado Una parte esencial de cualquier desayuno balanceado Eso es correcto Eso es correcto A ver Espera ¿Qué más? ¿Puedo llevarme esto? ¡Oh! ¡Wow! ¡Clobert! ¡Es una cabeza súper fuerte! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my goodness! ¿Eso cabe ahí? Helio Veredicto rechazado Hace que tu voz suene graciosa Vale, vamos a ver más What is this? What is this thing then? Leyendo Hidrógeno ¡Aceptado! El elemento más ligero y predominante del universo Compuesto presente Compuesto asfaltante Ok, me falta uno en ese caso Ok What about this? What about this? What about this? No me viene ahora ¿Qué puede ser? Pero a ver Leyendo Astato Rechazado ¡Cache! ¿Cómo conseguiste esto? ¡Loco trepo ahí! Ok, veamos ¿Qué más? ¿Oh? Algo de fiesta Tiene que ser Nunca falla Obviamente Toma Papel de fiesta Rechazado ¡Oh, come on! El elemento sorpresa A ver ¿Esto? ¿Será? ¡Oh! Vale, parece que sí Era para algo What about this? Titanio Rechazado ¡Oh, come on! De lo que todos los robots estarán hechos cuando dominen el mundo A ver Me falta una wea ¡Oh! 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 What about this? What about this? ¿What about this? Que lo había visto antes Pero no sabía para qué era Parmesano y pimiento rojo Rechazado El tercer dúo italiano más famoso ¡Oh my god! ¿Qué? ¿Qué es la otra wea? Wait Me ha salto a través del tel... Soy células ¿Qué tal? ¿Agua? No A ver, ¿dónde puede estar la...? ¡Oh! Vale, parece que había más cosas por acá en I didn't know A ver, aquí Rutherfordio Rechazado K.H.M. descubierto por el prestigioso Dr. Rutherford Oscar O eso dice A ver Por aquí no hay nada ¿Y esta wea de oro? ¿Esto es oro, no? No mames Leyendo Oro Sí ¿Cómo que me rechazó? ¡Dámelo, eh! ¡Dámelo! ¡Dámelo! El AU significa que puede que en un universo alterno tengas algo ¡Oh! El juego me acaba de atacar, chicos ¿Cómo se atreve el juego a atacarme de esta manera? That's... ¡Gracias! Bueno, de acuerdo, este sí tiene que ser, ¿no? ¡Cloro! ¡Predito! ¡Aceptado! ¡Yes! Útil para limpiar piscinas de agua Incluso lagos calientes en montañas Proceso de inicio Inicio completado Mezcla iniciada ¿What is this? Guía de mezcla de compuestos Cambia dirección de movimiento Llega al objetivo Mezcla feliz ¿We what? ¿Qué es esto? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! 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 ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Soy estúpida! ¡Soy retardada! ¡Oh! ¡God damn it! ¡Vamos! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Espera! ¿Aún hay más? ¡Aún hay más! ¡Oh my God! ¡Shh! ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacen jugar algo así? Mezcla completada Me he puesto tensa, ¿eh? Disfrute de su ácido mortal ¿Cómo? Agarrar el ácido I guess Obtuviste el ácido So Now I Bien hecho Clover Puede que eso derrita la cerradura Asegúrate de tener mucho cuidado usándolo ¿Por qué me estás guiando de esta manera, Flowey? Bueno, eh... Vale Ácido Eso es el ácido Para derretir la puerta ¡Oh! ¡No! ¿Serás mi sujeto de prueba? ¡Claro que no! Maravilloso Permíteme exterminar El corcho primero Es difícil abrir los contenedores Cuando mi único punto de fuerza Es la parte de atrás de mis manos ¡Oh! ¡Yes! ¡Ja, ja! ¡Gracias, ciencia! ¡Ya casi! ¡Oh! ¡No! Rayos ¡Ja, ja, ja! No te preocupes Haré otro tubo ¡Oh! ¡Ah! ¿Cómo giran las tornas? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oé! ¿Estás bien? No te has roto ningún circuito, ¿no? ¡Oh, God! Eh... Bueno Pobrecillo El hombre lo intentó ¡Buenas! Justo cuando pensé que Axis no podría ser más torpe ¡Qué bueno que se ha ido! Estamos solo tú y yo otra vez El du imparable Nosotros trabajamos bien como un equipo ¿No lo crees? Flow y el cerebro y Clover la fuerza No digo que no seas inteligente ¡Ja, ja, ja! Verte resolver puzzles ha sido maravilloso ¿Algo me dice? Pregúntenme Tal vez estoy siendo estúpida La planta de energía emite un resplandor intenso Luchas contra las ganas de probarla Pero bueno, Clover No No Algo me dice de que Flowey va a hacer algún tipo de cosa o algo Como que tal vez el jefe final Al ser la ruta neutral En este caso vaya a ser Flowey O al menos para mí No sería muy extraño algo como eso Deslizar tu identificación Sí Esa hermosa identificación ¡It works! A ver, no sé Algo me está diciendo algo de ese estilo Porque recuerdan que en la ruta neutral de Undertale A secas Tienes que enfrentarte a Flowey De hecho Para de esa manera Poder Oh, esto es un ascensor No responde Ah, goddamit Supongo que voy a tener que hacer alguna wea Tienes que enfrentarte a Flowey Para continuar Sin embargo Eh Ah Bueno, tengo que encargarme de este weón Vale Excuse me Tenía que encargarme de ese weóncito Si no Oh Ah Correos Of course La ballena Buenas saludos ¿Qué ha sido de ti? Tengo una carta muy especial Para contigo compartir Porque de la nada Sin tener que llamar Porque correo con prioridad Es lo que vengo a enviar ¿Recibiste correo? Que leas esto antes De que me vaya Es esencial La que mandó esto Para una tarifa especial Oh Para Clover Que ojalá siga vivo Damn Reúnete conmigo En el techo De los apartamentos SB Tan pronto como puedas Estoy pensando en algo Marlet de la Guardia Real División de What? Es Marlet Espero que mis servicios Te hayan ayudado El SPD Siempre da buenos resultados Marlet quiere entonces Hablar conmigo I don't think I should go Creo que no debo hacerlo Porque de alguna manera Eso me da la impresión De que Eso sería un poco más Para la ruta pacifista Quizá O alguna way así Estoy yendo full Neutral Después de todo So It's not good for that O al menos No debería ser así I just don't know Pero honestamente que Me voy a quedar Sencillamente Yendo así Por ahora Ustedes incluso Me pueden decir En comentarios Pero estoy bastante segura De alguna manera Que Flowey va a tener Un papel importante Una cantidad intimidante De batallas Está frente a ti Presionas uno de sus botones Estado del control de robot Funcionando al 78% Esperando respuesta Directorio principal Uy Información Sistema R de la estación Steamworks OS Delta Versión 1.4 Instalado XX 20 XX Procesador Ultramac Turbo Core 180 Madre mía No entiendo nada Memoria física instalada 500 MB Tarjeta gráfica Error Oh my god No tiene tarjeta gráfica Estado del control de robot Ok Documentos Información clasificada Estado de Ah Por dios No me deja Fotos Cargando Tiempo de espera estimado 9 horas What? Juegos Cargando Bloqueada Mensaje personalizado Intentas jugar videojuegos En el trabajo Por favor Repórtese a la oficina central Tenemos un regalo Rosa para usted Venga Venga Configuración Apagado de emergencia Apagar todos los robots Auxiliados cerca Si Error No se pudo completar la tarea Es broma Ah Apagado de emergencia Completado No me va a dejar Entonces Igualmente Revisar Las otras Weas That's sad Ahora quería ver Que onda Con todo eso Honestamente Bueno What? How is that? Eso se ve muy creepy Buenas Parece que las cosas Están calentando Literalmente Desde que apagaste a los robots Deberíamos tener una salida de aquí Pero solo por si acaso Me gustaría darte un pequeño regalo De tu mejor amigo Creo que es hora De que pruebes A disparar las bolitas Claro Podrías usar Goma Plata Clavos Lo que sea Pero estas son los mejores Queda tu decisión Solo quería decírtelo Nuestra amistad Significa mucho para mi Buena suerte Clover Tomar las bolitas De la amistad No se honestamente Cuanto pueda afectar Tener esta wea Pero A ver Ahora vamos a hacer Una prueba de la amistad Entre tu Y tu Único Amigo Me las voy a Armar Solo por si acaso Nunca sabe Tomar Sí Dame la Que necesito objetos De curación O tal vez debería Guardar de nuevo Necesito objetos De curación Sin importar Lo que Me van a Me van a putear Me van a golpear Enormemente Yo ya lo estoy viendo Esto me está dando Vibras Metatón Fuente de energía Primaria No encontrada Iniciando energía De respaldo De emergencia Oh 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 Humano Me Me has enojado Bastante Lo siento Wey En serio No quería hacerte Pasar por nada así Ya estoy harto De que no hagas nada Mientras yo fallo Una y otra vez Sabes lo difícil Que fue sacar El ácido De mi acero Lo siento En verdad Yo no quería Pasaras por algo así Tuve que ponerme En una lavadora Estuve algo mareado Aunque me siento Como los niños Dicen Fresco como lechuga Puta Es fresquito ¿No? Aunque sea Hace calor Así que eso Te debe de haber venido Qué bien Bueno Si no te has dado cuenta Estoy muy molesto Y ya se me acabaron Las opciones No letales Eso Y este horno Tiene una estética De hora de morir Tienes un punto ahí La verdad Así que prepárate Ahora voy a atacar Voy a hacer quemar Oh What What ¿Qué? Mi programación Evita que te ataque Dice que no eres Una amenaza O no te estás Resistiendo Al arresto Oh Al diablo Con esto Toma Haré que seas Una amenaza ¿Cómo? Agarra esto Te queda bien Eh Ya está Ahora tienes un arma ¿Qué? No, no, no Los vacíos legales Son hermosos No es así Tus crímenes Terminan aquí Humano Así se cocina la arma Venga Oh my Listo para atacar Yo no quiero Yo no quiero Hacerle algo A este weón Podría refrescarlo O Se refrescar Quitas tu camisa Repentinamente Para intentar Vencer el calor Tus esfuerzos fallan Ah ¿Qué es esto? Oh ¿Qué estás haciendo Con ¿Qué estás haciendo En esa tapa? No se supone Que fuera útil Eso es trampa Oh my god Ok Sostener Alistas Tu confiable escudo Para lo que te espera Oh Oh Sientes que el calor Del horno Te ahoga Es caro Oh What is this What is this What is this What is this Oh Oh Que fue eso Que dije No es una palabra Porque dije eso Oh my god Ya veo Ya veo Lo que es Lo que tengo que hacer Básicamente Oh my goodness A ver A ver What Oh Puta Oh Puta Ay Le tengo que también Acertar Aún por encima Asis cree que la música Es muy intensa Para su gusto No le va mucho Como lo meta Todas las piernas ¿No? Oh Ahí va De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Venga Yes Le acerté Lo hice de nuevo ¿Cómo? Espera Eso es tu culpa Claro que lo es No me electrocutes Otra vez ¿Ok? Quizá entonces Solo necesito Una vez más And it's done Oh 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 damn 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 Vale Necesito curarme Necesito curarme No puedo Continuar de esta manera A lo que hemos llegado Sí Pero bueno Más curación Oh damn Debe estar moviéndome Debe estar moviéndome ¿Qué? ¿Pero si me moví? ¿What? Yes Tercer impacto A ver Estoy empezando a arrepentirme De haberte dado esa tapa Podrías tirarla Por favor Solo lánzala al vacío Que está detrás De nosotros Simple Si la tiro ¿No dejará de considerarme Una amenaza? Pregunto ¿Cómo? Quizá A ver Voy a de nuevo curarme A ver si esto ha llegado Mi vida ¿Qué puedo decir? Wow Wow Oh no puedo elevarme Tengo que depender de Oh ok 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 No I didn't knew that I didn't knew that I didn't knew that Oh well Boom 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 Kaboom 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 No No Oh 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 Pero se enojó Se enojó Se enojó Vamos Vamos Lánzalo Ay damn Vamos Ven hacia mi hombre Con todo lo que tengas Vamos 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 Yes Bien Ya es suficiente Pero lo que no sabes Es que tengo Un plan de emergencia Así cual Generadores portables Batería infinita Buena suerte Oh Así sopla uno de tus conductos Para limpiar el polvo Oh 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 there's nothing I can do Oh damn boy Shooooock Eso es una putada Eso es una putada No fastidies Estoy teniendo demasiada curiosidad sobre algo No voy medio a que ella se fue En total estoy en la ruta en el gran Ahora mismo Así que me pregunto Que pasaría si le atacaran Como No voy por ruta Completa o mi vida En la ruta Todavía eso tipo de cosas Así que seguiríamos en la neutral Igual Me da pena por el pinche Ashes Pero honestamente Siento que computo mucho más Yo cuando voy Por atacar de por sí Que estar En plan completo pacifista I'm gonna try I'm gonna try O me da pena por el pinche Ashes Aún por encima Never mind Oh va a ser un dolor This is gonna be a fail El arma es cool, es muy buena. He estado haciendo varias repeticiones y ya sé cómo manejarla. Yo no sé. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Qué? No hay manera ahora mismo de que me vayas a vencer. Pero voy diciendo... Ven, vea para acá Dale, dale, dale Con camisa, sin ella ¡Yes! ¿En serio? Estoy alcanzando niveles Imprevistos de enojo ¡Enójate! Al menos nivel 7 Por tu culpa ¡Dale, dale! ¡No tengo miedo! ¡Dale! Cuidado, que no puedo atacarle ahora mismo Uy, shock Me he dado cuenta de eso Bueno, hay que enjuntar Ok, 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 ok Ok, ok, ok Esto, bien Ahora tengo más objetos curativos Esto puede Ok, van a venir atrás de acá Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ahora otro, ahora otro Venga, dale Al diablo, al diablo, al diablo, al diablo, al diablo Sí, sí, sí Así se está leyendo la guía de la guardia real En su mente Oh my god Por fin Te tengo donde te quería Te tengo donde te quería, bastardo Así te quería pillar Ahora ya no hay escapatoria Weón Ya no Oh my god Eso Actually, that was not bad Eso podría haberme matado De no haber tenido cuidado Oh god Vale, vale, vale Ya veo Ya veo más o menos como tiene que ser Vamos, 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 vamos We're close We're close Yo estoy atacando por ver si también de paso Hace algo más Ok, ok, ok Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Se puede Esto es lo último Esto es lo último Tiene que hacerlo Come on No quieres verme con la batería baja Te advierto De que no drenes mi batería Te queda nada Estás a pinche nada No voy A detenerme ahora There's no freaking way I'm gonna stop now Ok, ok, ok I can do this I can do this I can do this Vamos Estoy en un modo bastante serio Ahora mismo Oh, se delata Se delata Se delata medianamente Cual va a atacar You're done You're freaking done You're gonna Oh, yes 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 My God Lo que he tenido que sufrir Con este weón No tiene nombre No tiene nombre But I didn't I didn't want to kill him Realmente no se ha buscado matarle Lo que es la vigilancia de Atsis Yo ¿Qué? Elogiar Le dices a Atsis que su estructura es inquebrantable Bueno Quiero decir Sí Gracias Supongo Aún más Más Le dices a Atsis que su magia es la más impresionante que has visto Vamos No lo dices En serio En serio En serio Guau Ey Me siento raro Me siento bien Gracias por confirmar mi narcisismo humano Nota Eso fue una broma Se ha calmado Perdona A Atsis Ok We're cool We're cool We're friends Ya somos amigos Me disculpo por atormentarte Y llamarte por apodos Mi protocolo no me permitió ver algo Algo llamado Decencia básica No es fácil no poder controlar tus emociones ¿Sabes? Para ser honesto Cuando te miro Tengo un poco de envidia ¿Oh? Humanos y monstruos tan distintos Pero comparten algo en común Individualidad Tienes la libertad de ser único De elegir Los robots como yo Solo somos un modelo entre muchos Aunque parece que ese ya no es el caso Los Steamworks han visto días mejores Incluyendo a los robots Pero creo que podemos hacerlo funcionar Si dejamos este lugar Solo causaríamos problemas Y nos apagarían Pero aquí Tenemos cierta forma de libertad La libertad de estar mal Pero bueno Yo no invitaría a ningún otro humano por aquí Alguien podría atacarlo Oh Energía de emergencia muy baja Por favor recargue Oh Supongo que debería ir a hacer eso Recargarme restaurará mi estado de fábrica Pero Añadir humano con sombrero a la lista autorizada Oh Ya está Ahora no los intentaré aprender Cuando volvamos a vernos No pero vas a volver a tu estado normal No va a ser lo mismo Ten un buen viaje humano Ay no Ahora me voy a sentir mal We could be friends Oh Una cosa más No apagues la energía Cuando salgas Ok Me gusta vivir Gracias It's ok It's ok No pensaba hacerlo Por eso se me daban la opción I wasn't thinking No lo estaba pensando siquiera Buenas ¿Puedes oler eso? Es magma y acero Acero Nuevo El punto es Ya casi salimos de aquí amigo Este viaje valdrá la pena Gracias a ti Te veo en la salida Uy Uy Volver a la sala de limpieza No 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 Uy Uy Tengo miedo ¿Qué va a suponer esto? ¿Qué va a suponer esto? Uy Ya me vamos a acercar al final Al menos el de la neutral Al menos el de la neutral primero Luego creo que iré full genocida Ya he sabido como apañármelas Con el tema de la pistola Which is good Al final esto me ha servido Para ver como tengo que manejar el arma En realidad Y luego iremos por la pacifista Full Completamente A ver que onda con todo eso Ay esta música Los recuerdos Ay no Eso quiere decir Oh my god No puede ser Si estoy Oh my god Si estoy aquí Hola vallenato Si estoy aquí después de todo Oh estoy Vale parece que Recibí correo Ok That's good to know Espero que no sea Pinche spam Como suele ser de costumbre Oh my jesus It's here Ostras no están ellas Hey amigo Que haces en este callejón Ambos sabemos que por aquí No se va al castillo Lo sabes verdad Bien volvamos al apartamento Y sigamos con el plan Am I gonna What is gonna happen? Que es lo que va a suceder ahora? Como A ver Generalmente Se entraba por aquí Y luego por lo del núcleo Y ese tipo de cosas Y luego ya Al castillo It's gonna happen Tengo miedo 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 Gracias por ver el video.